Hola que tal, en el video de hoy vamos a hablar sobre remedios naturales para el insomnio. Como primero tenemos la infusión de valeriana. La valeriana ayuda a combatir el insomnio, puesto que su raíz tiene propiedades sedantes, lo que la convierte en un relajante natural. Para preparar esta infusión debes poner a hervir 300 ml de agua y agregarle entre 3 y 6 gotas de valeriana. Luego añade una cucharadita de miel. Puedes beber esta infusión tanto fría como caliente. Se recomienda tomar este té media hora antes de ir a la cama. Otro remedio importante es la infusión de lechuga. Esta infusión puede ayudarte a conciliar el sueño porque la lechuga tiene sustancias que dan un efecto sedante. Además puede ayudarte a sanar otros males debido a que la lechuga también tiene propiedades analgésicas. Y no dejemos de lado el baño caliente. La ducha de agua caliente es un gran aliado para combatir el insomnio, puesto que el agua caliente nos relaja los músculos. Es recomendable que tomes el baño dos horas antes de ir a dormir, puesto que si lo haces inmediatamente antes de ir a la cama puede tener el efecto contrario y provocarte la pérdida del sueño. Detengámonos un momento. Como pudiste notar en este video, esta es una forma efectiva de eliminar tu problema de insomnio. Pero si deseas eliminar tus problemas de insomnio de manera definitiva, necesitarás ver la guía paso a paso que curó para siempre mis problemas de insomnio. Puedes descargarla haciendo clic en este botón o puedes encontrar el enlace en la descripción del video. Y si te fue útil este consejo, no olvides darle like al video o mejor suscribirte al canal para tener toda la información necesaria sobre cómo acabar con estos molestos problemas de insomnio. Hasta pronto.